Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tú solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Tú, sabes bien lo que tengo En mi barca, no hay oro ni espada Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Tú, necesitas mis manos Mi cansancio, que a otros descanse Que con mis brazos, abrace al pobre Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Junto a ti, buscaré otro mar Uncompo frío que todo el mundo En la arena, he dejado mi barca Y vamos a entrar Me has mirado a los ojos Centro Copyright